Creo que estamos ante un riesgo, y no es la primera vez que ocurre, de cierto populismo periodístico. Es decir, yo publico lo que la gente quiere leer. Eso ya había pasado. Antes de todo este boom informático, internet, Twitter, Facebook y demás, antes de eso hubo todas las décadas de triunfo de la prensa amarillista, que era básicamente eso. La gente quiere ver muertos, crímenes, violaciones, pues yo publico eso. Pero eso no perduró finalmente. Hay siempre, hay unos periódicos que han perdurado haciendo eso en Inglaterra, en Estados Unidos, en otras regiones del mundo. Pero paralelamente ha crecido y se ha desarrollado una prensa más analítica, más pensante, que pretende o trata o hace esfuerzos por ser equilibrada, no siempre lo logra. De modo que ese populismo de yo publico lo que la gente quiere ver y no yo publico lo que creo que es trascendente, se muere solo. Se muere solo. Aceleradamente se está preparando, sin haber resuelto las preguntas que siguen sin resolver los medios de comunicación del primer mundo, que es cómo afrontar, cómo rentabilizar esos nuevos medios. Es decir, los periódicos tradicionales que tienen su página web logran que sea exitosa, que tenga millones y millones de visitas, pero no logran rentabilizarlo. Eso no lo saben ni en América Latina, pero tampoco en Estados Unidos. Es decir, mal de muchos, si se quiere consuelo de tontos, pero bueno, ensayo-error, creo que es el único camino. Pero hay una cosa que ha ayudado a los medios latinoamericanos en los últimos años, ya no tanto, y fue, digamos, estos 10, 12 años de boom económico, de crecimiento en la mayoría, no en todas, de las economías de América Latina. Gracias. 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 Gracias.